no hay calles no tienen sus luminarias no tienen policías en sus colonias no hay ni lo mismo ¿qué piensan los ciudadanos? más allá de lo que pensamos como partido ¿qué piensan los ciudadanos de que no hay nada? pero si va a haber lana para quitarle los colores o los nombres o algunos símbolos que para el señor son complicados para su existencia yo lo que le digo es ¿qué piensan los ciudadanos? no tenemos seguridad, no hay trabajo no hay nada ¿qué piensan los ciudadanos? no solo transparentarse insisto, ¿qué piensan los ciudadanos? no tienen calles los baches, bueno, uno tras otro ¿qué piensan que no hay finales y que no hay policías? ¿están de acuerdo con esto? ¿están de acuerdo con que su gobernador gasta dinero en eso y no en una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos? ¿qué piensan los ciudadanos? ¿qué piensan los ciudadanos?